De repente, para las personas que no creen, estaré suponiendo para que ustedes puedan ver. En verdad, estoy alucinado. ¿Cómo puede ser posible que yo pueda comer aquí en Nueva York todas esas cosas con tan solo $6.53? Hola, bienvenidos a este nuevo video. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro aquí en la ciudad de Nueva York. Como pueden ver, detrás mío se encuentra el Dabessel. Y bueno, he venido aquí para hacer un video muy interesante, para mostrarles a todas las personas que me han estado preguntando cuáles son los precios de las comidas aquí en Nueva York. Una ciudad que, obviamente, pues todos sabemos que es bastante cara. Pues les voy a mostrar todos los restaurantes de comida rápida, porque yo ya tengo un video aquí que he hecho de las comidas callejeras de Nueva York, así que lo pueden ir a ver si es que ustedes quieren. Pero en esta oportunidad vamos a ir a comparar precios, vamos a ir a comparar establecimientos, todas esas cositas que a ustedes les encanta aquí en la ciudad de Nueva York, pues aquí lo van a poder ver en este video, amigos. Así que, nada, desde aquí, desde ese lugar tan lindo, hermoso, con un clima tan precioso en este momento, les invito, pues le doy las bienvenidas a ustedes a este video, así que ¡vamos! Bueno, chicos, el primer lugar donde hemos venido, obviamente, debido a que tengo una preferencia importante para este lugar, es aquí, a este lugar de comida rápida que se llama Chick-fil-A, amigos. Muchos de ustedes, de repente, no lo van a conocer, si es que me están viendo de Latinoamérica, porque este lugar no hay en nuestros países, lamentablemente, pero es algo delicioso, amigos. Chick-fil-A es una cadena que yo conocí aquí en Estados Unidos, de hecho, en Florida fue que la conocí, que unos amigos me llevaron. Por ahí tengo algunos videos en Florida, si quieren ir a ver esos videos, también pueden ir a verlos. Bueno, vamos adentro a probar qué cosa nos puede ofrecer Chick-fil-A. ¿Es barato o no es barato? Les voy a dar los precios y qué comida van a poder encontrar adentro, aquí, muy cerca de la estación Penn Station, así que acompáñenme. Bueno, chicos, ya estamos aquí adentro de Chick-fil-A. Estoy tan emocionado, no sé por qué, porque ya he comido esto como un millón de veces, pero miren, estas papas que les quiero mostrar aquí son demasiado ricas y diferentes también a las que ustedes probablemente han probado. Chick-fil-A es calidad, papi. Vamos a probar esto que parecen unas rejitas, ¿no? Ah, y miren, miren eso, su salsita también deliciosa, ¿eh? Una salsita medio dulce, buenísima. A ver, vamos a probar. Riquísimo. Mucha gente no le gusta la comida rápida o la sataniza de repente la comida rápida, pero esto es delicioso, amigo. Esto es delicioso. Está fresquito, recién, recién frito, calientito y con esta salsita mejor aún. Bueno, chicos, les cuento que nuestra orden ha sido de una hamburguesa de pollo, ¿verdad? Una hamburguesa de pollo frito. Ahí la tienen. Ahorita les cuento el precio, tranquilo, no se me agite. Vamos a probar la hamburguesa a ver qué tal está y si vale la pena o no vale la pena. Bueno, permiso, ¿eh? Obviamente, para los que ya saben, este restaurante se especializa en pollo, ¿verdad? Pollo frito. El pollo frito de esta sándwich, esta hamburguesa está muy, muy delicioso. Está crocante por fuera y por dentro está súper, súper jugoso y creo que hacen como un buen combo también con el quesito amarillo, ¿verdad? Quesito amarillo y con la vegetación. No, 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 esto está riquísimo. Eh, chicos, les voy a contar ahorita el precio, ¿ok? Pero les voy a dar un mordisco más porque está delicioso. Permiso. Y ahora, lo que todo el mundo está esperando, los precios. ¡Tatán! Miren, el sándwich de pollo nos ha salido 7,89 dólares. 7,89 dólares, amigos, americanos, obviamente. Y las papas, que obviamente pues es un agregado, si ustedes se llenan con el, con solo la hamburguesa nada más, no necesitan pedir unas papas. Pues unos 3,19, amigos, ahí las tienen. Ustedes me van a decir, oye, me parece muy caro. Probablemente sí sea muy caro, pero la calidad del sándwich está demasiado rica, ¿eh? Y de las papas también. Investiguen por favor ahí los restaurantes Chick-fil-A y se van a dar cuenta el porqué de los precios. En total, ha salido 12,6 dólares más impuestos. Hay una diferencia bastante grande, bastante marcada con respecto a comer en la calle en Nueva York y también comer en este tipo de establecimientos. Aquí donde hemos entrado en este Chick-fil-A que se encuentra en la 34, muy cerca de Penn Station. Está bastante nuevo, bastante bonito, bien ambientado. Obviamente, comer en la calle no vas a tener los servicios que tienen aquí, como los baños, el aire acondicionado, los asientos. Algunas personas están limpiando y todo eso. Entonces, pues es un punto bastante importante a considerar si es que quieres comer comida callejera como tal. O si quieres comer algo que también es bastante accesible y económico, como la comida rápida aquí en Nueva York. Bueno, seguimos nuestro camino entonces, que hay más lugares para descubrir aquí en Nueva York. Vamos. Bueno, chicos, acabamos de venir a esta área. Y miren lo que tengo aquí arriba es el edificio famoso llamado The Edge, amigos. Si tú eres nuevo en el canal y todavía no has visto el video de The Edge o de repente eres antiguo y no te has informado todavía de que este video lo hemos grabado ahí arriba. Pues anda, corre a verlo, que ya te lo dejo por ahí. Así que bueno, ya saben, estamos aquí. Esta parte en realidad se llama Hudson Yards, amigos. Estamos entrando a toda la área de Hudson Yards aquí. Y bueno, este es el edificio más famoso. Y por atrás hay más cosas que yo ya les mostré en otro video. Bueno, chicos, segundo lugar que hemos venido es aquí lo que ven detrás mío. La famosa cadena de McDonald's. Oigan, esta opción era una de mis primeras opciones que yo recuerdo haber venido tantas veces, repetidas veces, cuando venía aquí a Nueva York por primera vez. Y bueno, vamos a entrar a este restaurante para poder ver qué podemos comer, qué podemos consumir, cuánto más o menos te va a salir lo que vas a comer en este lugar. Y a ver si se puede ahorrar o no, si conviene o no, porque literalmente McDonald's lo vas a poder encontrar en todas las esquinas aquí en la ciudad de Nueva York. Este que nosotros estamos aquí se encuentra en la 34 con la octava, justo al lado también del Madison Square Garden, aquí no más cerca. Así que vamos, acompáñame a McDonald's, que me da un poquito de miedo porque está como medio rarito ese McDonald's con un montón de gente media rara. Pero igual lo hacemos por ustedes, vamos. Bueno chicos, les cuento que nos encontramos aquí adentro de McDonald's ya y hay dos formas de pedir en este tipo de restaurantes. Una es pedir la forma tradicional, ¿no? Pediendo allá en la ventanilla, en frente, en las cajas registradoras, como se dice. Y la otra es pues pedir aquí en estas pequeñas pantallitas, miren. En esas pantallitas también ustedes pueden pedir su pedido. Obviamente le va a salir por aquí su recibo y luego tienen que venirlo a recoger allá en frente, a las ventanillas de enfrente. Así que pues ya saben amigos, ¿no? Ya están avisados como la tecnología ha avanzado también aquí en Nueva York, obviamente. Bueno chicos, ahora nos encontramos aquí en el restaurante McDonald's. Hemos venido y hemos descubierto algo súper, súper, súper inédito, ¿ok? Ya les hablé un poquito de lo que vamos a pedir hace rato cuando estamos ahí en las pantallas. Ahora les voy a mostrar la comida. Increíblemente, hemos pagado por un mil, que ahorita les voy a decir el precio. Que viene con gaseosa, tiene su gaseosita linda, hermosa. Que ustedes pueden recargar ahí si ustedes quieren. Vamos a probar una gaseosa normal, ¿no? Unas papitas hermosas de McDonald's. Ya todo el mundo las debe conocer. Vamos a probarlas, a ver qué tal están. Y yo les voy a contar si se comparan al restaurante que hemos estado hace un rato atrás. Se notan papas muy genéricas, obviamente, ¿no? La calidad de las papas de Chick-fil-A que acabamos de probar hace un rato. Obviamente son mucho mejor. Pero está bien para matar el hambre, ¿no? O sea, excelente igual. También en este combo vienen estos nuggets de aquí. Son cuatro nuggets. Hasta ahora vamos teniendo una gaseosa. Unas papitas bastante rellenas, ojo. Y unos nuggets, ¿ok? La verdad yo, este, no como muchos nuggets, pero voy a probar a ver qué tal está. Sabe a nuggets, evidentemente. Un poco inflados por dentro. Pero está bastante bien. Pero ahí no se acaba la cosa, muchachos. La cosa mariposa, espere. Una McDouble. Tenemos gaseosa, papas, nuggets y una McDouble es impresionante. Está bien chiquita. Obviamente ahí la están ustedes viendo. Bastante pequeña. Parece hasta de juguete. Pero sí, o sea, vamos a probarla, ¿no? La hamburguesa también está bastante seca. Pero para matar el hambre está más que excelente. 298 Cancarreburgers después. Ok, chicos. Hemos terminado de comer este combo alucinante. Que me ha explotado la cabeza, la verdad. 6,53. Qué locura, ¿verdad? Sí, es verdad, es verdad. 6,53. Cosa de esto. Miren, aquí le estoy poniendo recibo para que no... De repente para las personas que no creen. Ahí le estoy poniendo para que ustedes puedan ver. En verdad estoy alucinado. ¿Cómo puede ser posible que yo pueda comer aquí en Nueva York todas esas cosas? Con tan solo 6 dólares con 53. Pero generalmente los McDonald's no son tan arreglados como otros restaurantes. Podremos decirlo. Porque obviamente debido al precio van a encontrar gente que va a venir. Obviamente también porque no tienen mucho dinero para comer quizás. Y vienen aquí y van a poderlos encontrar también. O de repente van a encontrar el lugar que está un poco sucio. O de repente van a poder encontrar que los servicios no son tan buenos. Obviamente pues ahí también están lo que ustedes están pagando. En el otro lugar como el que fuimos hace rato. Que es por los servicios que están recibiendo también dentro del establecimiento. Bueno, ahora sí. Vámonos porque tenemos que seguir comiendo. Bueno amigos seguimos con nuestra ruta culinaria aquí. De comida rápida ¿no? Aquí en Nueva York. Y en esta oportunidad nos hemos venido a este restaurante que se llama Taco Bell. Un restaurante que la verdad nosotros nunca venimos. Pero pues lo hemos añadido a la lista para poder mostrárselo a ustedes. Y ver qué cosa ofrece Taco Bell. Quizás muchos ya lo sepan. Quizás muchos no. Porque tampoco creo que es una cadena que no hay en muchos países. Bueno, acompáñenme. Vámonos adentro a ver qué podemos comer aquí. Chicos, miren. Estamos viendo aquí los precios de lo que pueden encontrar aquí en Taco Bell. Y pues estamos viendo precios bastante bien accesibles. Por ejemplo, acá tienen el Spicy Taco que está 2 dólares con 69. Increíble. Bueno, eso ya apreté para pedir. Pero, a ver. Acá tienen otras cosas. Están 4, 6 dólares. 3 dólares. O sea, obviamente me imagino que deben ser algo no muy grande. Tamaño de mi mano quizás. Pero pues nada pasa que de 10 dólares ¿no? Vamos a comer el taquito que hemos pedido aquí. Que ha salido 2.93. Ya les voy diciendo de una vez. Porque vamos a estar aquí solamente un ratito nada más. Bastante rápido para probar la comida. A ver qué tal está. Y voy viendo que no pesa absolutamente nada. Pero miren cómo es. Se ve como si fuera un taco de juguete. Pero vamos a probar. De repente el sabor sorprende. ¿Quién sabe? Vamos a ver. Oye, fíjate. No está mal ¿eh? Está muy rico. No está muy rico. Está pasable. 2,93. 3 dólares. Mmm, podría ser. Vamos a contarles lo que tiene. Tienen estas tortillas fritas. Que son como. No sé. Como. Bueno, eso. Unas nachos. Unas tortillas fritas ahí. Una carne como guisada por ahí adentro. Ahí si la pueden ver. No sé. Unas lechugas. Por ahí un poco de queso. Está rico. ¿Está rico? Sí. Está bien. Muerdes de aquí hacia abajo. Vas a comer solamente lechuga. Nada más. Y queso. Obviamente. Porque toda la carne está aquí abajo. Y no es mucha la cantidad. Tampoco. Así que. Tienen que evaluar eso. Si ustedes quieren venir. Pueden. De repente ver los precios. Y son baratos. Sí. Pero obviamente. Pues van a comer este tipo de cosas. Que quizás no es de algo. De mucha calidad. O algo que se vayan a llenar. De repente. Oigan chicos. Saliendo acá de Taco Bell. La verdad. Pues este. Ya. Ya me está dando como un poco de vergüenza. Dar mis. Mis opiniones dentro de los restaurantes. Porque literalmente la gente. Pues está ahí adentro comiendo. Y yo estoy diciendo. No. Que está feo. No. Que está muy barato. Ok. Yo respeto los gustos de cada persona. Ok. Pero la verdad. A mí no me gusta casi nada. Comer ese tipo de comidas. Pedimos eso nada más. Porque. Sabemos que pues. Si pedimos algo más. Por ahí. Que nos ensartamos. Y además que ya vamos a estar llenos. Y no queremos estar tirando la comida. Que eso no se puede hacer. Así que pues. Vamos al siguiente restaurante. De comida rápida. Taco Bell. Lamentablemente. No pasa nada. A ver chicos. Estamos ahorita por Times Square. Y vamos a entrar a este lugar. Que. Me parece que es bastante nuevo. No tiene. No debe tener mucho tiempo. Se llama. Canes. Racing Canes. No. Y vamos a poder encontrar un montón de comida. Solamente para mostrarles. Nada más. No quiero comer nada. Porque la verdad. Estoy guardándome para lo que resta del video. Pero vamos a ver. A ver. Tiene ese silacho. Medio Nueva York. Miren. Hay una línea bastante larga de ahí para acá. Nosotros nos vamos la verdad. Pues chicos. Está bastante bonito este lugar. ¿No? ¿Dónde está? Está muy cerca de Times Square. A dos cuadras nada más. Bastante cerca. Bastante bien. Ahí ya le dejé la información. Le pongo ahí abajo. Más o menos. Que cuadra está. Para que ustedes se puedan venir también. Si quieren una experiencia. Pues de comida muy americana. ¿Verdad? De comida muy americana. Y bastante entretenida. También aquí en. Centro de Nueva York. Chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les cuento que nos encontramos en este momento. En la cadena de restaurantes. Llamada Popeyes. Amigos. Los que no saben qué cosa es Popeyes. Todavía. Pues es. Básicamente. Casi. 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 Que lo mismo. Que comer en Kentucky. Que vende pollos fritos. Pues aquí también venden pollos fritos. Hamburguesa de pollo frito. Con papas. Con algunas otras cosas. Extras más. Obviamente. Pero pues este. Es casi. Básicamente lo mismo. ¿No? Como digo. Y aquí. Como en todos los otros restaurantes de comida rápida. De fast food. También tienen que pedir por medio de pantallas. Estamos en el Popeyes de Times Square. Que está aquí literalmente afuera. O sea. Times Square está aquí afuera. Y afuera no se puede ni hablar. Está completamente una locura. Hay un montón de bulla. Hay un montón de ruido. Hay un montón de gente afuera. Y pues vamos a comer aquí. Y les voy a mostrar. Que tal está la comida. Aquí en Popeyes. Vamos. Algunos centímetros más tarde. Bueno chicos. Ahora nos encontramos aquí. En Popeyes amigos. Popeyes de Times Square. Ya lo dije abajo. Está bastante bonito. La verdad. La entrada de abajo. Está muy bonito. Puedes pedir abajo. Puedes pedir en caja. O puedes pedir en el segundo piso. Que de hecho. Nosotros acabamos de venir ahorita. Por medio del ascensor. Arriba se ve. Como el local. Como. Más o menos arreglado. Los baños también. Están como. Más o menos arreglado. Y bueno. Pues este. Vamos a comer. Vamos a comer. Lo importante. Del precio. También. Ahorita se los voy a decir. Pero primero vamos a comer. Vamos a probar la limonada. Que ahorita les voy a contar. Cuanto me ha costado. Uff. Está buenísima. La limonada. Me asentó bien. Porque está haciendo. Un poco de calor. No tanto. Pero si. Está bastante. Cansado. Caminar por toda la ciudad. 3,49. De hecho. La limonada. De este tamaño. No es tan pequeña. Está bastante bien. Yo creo. Ha probado. Y ahora vamos a abrir. Esto amigos. Que es. El pollo. El pollo. Pollo. Cuanto. Te vale. Cuanto. Te cuesta. Este lindo pollito. Pues son. 6,99. Vamos a decir. 7 dólares. Casi. Poder comer. Dos piezas de pollo. Con esto. Que está aquí. Que es como. Un pan. Con mantequilla. O algo así. Un invento. Super. Super. Americano. Creo yo. Nada del otro mundo. Pollo frito. Nada más. Bastante rico. Yo creo que estos dos pollos. Fácilmente. Pueden calmar mi hambre. Tranquilamente. Porque. Me ha venido una. Pierna. De un tamaño. Un poco generoso. Y luego. Me ha venido. Este pecho. Que está aquí. Que es. Super. Gigante. Literalmente. Como un pecho. Un pecho inflado. Todo en total. Más los impuestos. Los taxes. Sale. 11,41. Ahí tienen la prueba. Miren. Menos de 12 dólares. Estás comiendo. Aquí. Con casi una vista. Más o menos bonita. De Times Square. En medio de Manhattan. Yo creo que con esto. Es más que suficiente. Para llenarte. Bueno amigos. Permiso. Voy a comer un poquito más. A tomar mi limonadita. Y después. Nos vamos allá afuera. A otro restaurante más. Que ya. Estoy explotado de comida. Vamos. Bueno chicos. Llega la tarde. Y estamos aquí. En un lugar bastante. Bastante también. Conocido. Como comida rápida. Se podría decir. Que se llama. Chipotle amigos. Lo tengo detrás mío. Y está también. En una zona. Bastante. Conocidita. Justo debajo. De nada más. Y nada menos. Que es Chipotle. Vamos a entrar. A Chipotle. Que para los que no saben. Que es Chipotle. Pues venden comida. Como Tex Mex. Verdad. Como comida mexicana. Combinada con comida americana. Así que. Acompáñenme adentro. Unos momentos después. Bueno chicos. Estamos dentro de Chipotle. Y la verdad. Que tampoco. Es un restaurante. Que es bastante. Una cadena de comida rápida. Que es bastante famosa. Aquí también. En Estados Unidos. En Nueva York. Van a encontrar muchas locaciones. Pero estoy con una cara. Un poquito. Como de enojado. Porque siento que no ha salido. Nada barato. Quizás es porque. Nosotros ignoramos. Pues las cosas baratas. De este lado. No hemos pedido. Algo como simple. Me pareció algo simple. Sin embargo. Ha salido. Pues una cuenta. Bastante. Grande. Y les voy a enseñar. Qué cosa. Miren. Este es el chicken al pastor. Que van a poder encontrar. Aquí. En Chipotle. Amigos. Ahí está. A ver. Qué cosa tiene. Arroz. Frejoles. Pollo. Sazonado. Con el sabor. De los tacos al pastor. Guacamole. Y pico de gallo. Ahí. Que le han puesto. La comida de. Paul al pastor. Que está aquí. Ya lo están viendo. Voy a probar. A ver qué tal está. Y les cuento. Está rico. Está rico. Otro boy. Está fino. Miércoles. Está fino. ¿Quién lo diría? Uy. Está rico. ¿Quién lo diría? Medio picantito. Buenazo. Aquí está. Un poquito picantito. El adobado de. Que le ponen ahí. Al pollo. También le va muy bien. El arroz. También. Contrasta bastante bien. Con todos los ingredientes. Y aparte. Puede ser el guacamole. Que también. El guacamole. Cuando le agregas a este plato. Ahorita acabamos de darnos cuenta. Que le agregan un precio más. Es increíble. Pero la verdad. Está muy muy rico. Si me lleno. Me lo voy a llevar a la casa. Porque si está bastante. Bastante agradable. El local está bastante limpio. Bastante bonito. Bastante tranquilo. También. No hay mucha gente a esta hora. Y pues este. Está bien. Está bien. Si de repente están caminando por aquí. O de repente vienen aquí al Empire State. Pueden bajar aquí a comer. Y les va el desglosable. 11.85. El bowl. 2 dólares con 95. Me han cobrado. Por esto. Miren. Por el guacamole. Dios mío. Que increíble. Yo no sabía que era así. Pero bueno. Es la primera vez que yo vengo. Así que. Está bien. Y por la Coca-Cola. Que supuestamente. Coca-Cola mexicana. Está 3.70. Todo ha salido. Con impuestos. Obviamente. 20 con 14. Dólares. Amigos. Bueno gente. Nos vemos. Aquí en el lugar más loco de todo Nueva York. Llamado Times Square. Me he venido a poder cerrar este video. Que espero que de verdad les haya gustado. Hemos ido a varios lugares aquí. De comida rápida en Nueva York. Para que ustedes puedan ver. Le hemos dado los precios. Le hemos dado todo. Y pues evidentemente. En conclusión. Si se puede comer bastante económico. No solamente en los puestos de comida callejera. Que muchas veces cobran bastante caro también. Sino que también en los restaurantes de comida rápida. Si es cierto este mito amigos. Confirmamos que si se puede comer comida bastante económica. En los restaurantes. En los fast food. En los restaurantes de comida rápida aquí en Nueva York. Váyanse al Instagram. En chicha número 2. Y al tiktoktorito.d.pucará. Y también al otro tiktok. Que tengo ahí. Un montón de cosas informativas. Acerca de la cultura. Los que les gusta mucho la cultura. Arroba el remanente Pucará. Nos vemos en otro video. Chao.